hola salud 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 hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? bueno este video va a ser una combinación de frases positivas en español inglés y francés bienvenido 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 a un nuevo video sobre mi YouTube j'espère que me perdón porque mi nivel de francés es elemental no no me gustaría decir algunas palabras positivas en francés en anglés en español j'espère que vous les amerez et voilà c'est parti bienvenido 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 en mi asmar en nuestro canal Para este video, voy a leer algunas palabras positivas para ti en español, francés, y inglés también Bueno, por supuesto, quiero agradecer en avance por los errores que podría hacer mientras leer Pero, ya sabes, al menos estoy intentando Y eso es todo el punto de este video Que puedes relajarse Bueno, intento, intento practicar un poco de idiomas Láguagas 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 El primer La primera La primera La primera En inglés es I am worthy And I am worthy of Love And Happiness Spanish I am not going to say the language Just have to guess it Soy digno De amor Y felicidad To много I amก Número I am In 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 Yo creo que me capacite y me force Tres, tres, tres Estoy orgullosa de quien soy y de lo que he logrado Estoy orgullosa de quien soy y de lo que he cumplido Cuatro, cuatro, cuatro Tengo que sentirme bien sobre mí todo el día Me merezco sentirme bien conmigo misma todos los días Je merezco sentirme bien Cinco, cinco, cinco Tengo que agradecer mi uniqueness y celebrar mi individualidad Abrazo mi singularidad y celebro mi individualidad Yo acepto mi singularidad y celebro mi individualidad Seis, 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 cuatro, cuatro, cinco, seis Mis imperfecciones me hacen humano y hermosa Mis imperfecciones me hacen humano y hermosa Seis, siete, siete Estoy constantemente creciendo y aprendiendo Estoy en constante crecimiento y aprendizaje Número ocho Número ocho I trust myself to make the right decisions Confío en mí mismo para tomar las decisiones correctas J'ai eu confianza en moi pour prendre les bonnes decisiones Nueve 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 Mi valor personal no está definido por los demás 10, 10, 10, I am deserving of success and abundance 11, 11, I choose to see the good in myself and in others 12, 12, I honor my body, mind and soul 13, 13, 13, I am enough just as I am 14, 14, 14, 14, I release the need for perfection and embrace growth 14, 15, I 붉o la necesidad de perfección y abrado el crecimiento Je renonce a l'idée de perfeccion, de perfeccion. J'accepte la croissance, l'immagence, et my happiness comes from within. Mi felicidad viene de m'interior. Mon bon bonheur, mon bonheur bien de l'interior. Cés, 16, 16. I am grateful for all the good in my life. Je suis reconnaissant pour tout le bien dans ma vie. 16, 17, 17. I have the power to create positive change in my life. Tengo el poder de crear un cambio positivo en mi vida. Je le pouvoir de creer un changement positif en ma vie. This week, 18, 18. I radiate confidence and positivity. 19, 19. I am resilient. I am resilient and I can overcome any challenge. Soy resiliente y puedo superar cualquier desafío. Je suis resilient. Je peux surmonter tout le défi. 10, 20, 20. 20, 20. I choose joy, love and peace every day. Elijo alegría, amor y paz todos los días. J'ai choisi la joie, l'amor y la paz. J'ai cho. I am worthy of achieving my dreams and goals. Soy digno de alcanzar mis sueños y metas. Je mérité de realizar mis sueños y mis objetivos. 22, 22. 22. I honor my journey and the progress I've made. Honro mi camino y el progreso que he logrado. 23, 23, 23, 23. I deserve to be treated with kindness and respect. I deserve to be treated with kindness and respect. 24, 24, 24. 24, 24. I am in control of my happiness and my life. I have the control of my happiness and my life. I have the control of my happiness and my life. Je suis maître de mon bonheur et de moi. And the last one, la última, la vernia. I'm proud of how far I've become and I trust where I'm going. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado y confío hacia donde voy. Estoy orgullosa de mi camino y confío en el futuro, ¿vale? Espero que encontré esta video relajante. Espero que encontré esta video relajante para ti. So, and have sweet, sweet dreams. Pasé en bon nuit. Desomé. Buenas noches. Good night. Bonsoir a todos. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Y bueno, ya, para los que os hayáis quedado hasta aquí, os quería decir que en el enlace de la descripción del video he dejado el enlace a mis profesoras de francés. Ya sabéis que llevo muy poco tiempo estudiando francés, pero empecé porque en la tienda de Rituals había muchos clientes árabes y franceses que no sabían inglés. Y amo, me encanta. Así que, bueno, os dejo ahí por si queréis. Tu coge clase con una profesora, la mía se llama Pilar, y es un encanto. Y ella me ha enseñado lo poquito que sé durante. Así que, bueno, estoy muy contenta. Y si a ti algo que te apetece, pues esa plataforma de Classcap está muy bien para tener clase y organizarte tu vida en función de lo que tengas. Y ella me dijo que si te apetece en inglés, en francés, yo pienso que no estoy preparada para hacer un video en francés. Yo no sé por qué no sé si te apetece, porque yo pienso que no lo sé. No sé si te apetece en inglés. Bueno... A lo mejor... Más tipo así, a lo mejor palabras, o phrases, o algo así. No sé. Ya me cuenta Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos En un próximo 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 vídeo Chao Próximo